Es el escorpión suelto en el estadio Azulgrana con un pinche partido de poder a poder ¡Pasita! ¡Vas a ver! ¡Chicharito! 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 ¡Bol! ¡Gol! Yo dije que hoy estaba muy emocionado por el picolín De dos tiros que le han hecho, dos goles, güey ¡No, no, 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 no! ¡Dontor! ¡Viene el remate! ¡La jugada! ¡Gol! ¿Qué tal esas? Saludos desde la cancha de la Azulgrana Hoy toca un pinche partido, armé un ensamble bien cabrón Es el escorpión suelto en el estadio Azulgrana con un pinche partido de poder a poder Un chingo de exfutbolistas contra güeyes que no me caen tan mal Así que acompáñenme a verlo, pelucho de los tuches ¡Chicharito! ¡Véngase para acá! Ángel, no te juntes con la chusma Ángel, se te va a pegar algo ahí entre tanto pinche puma, güey, no mames ¡Hola! Entra el Superman Marine Chomas, entras a la izquierda por el Larchi ¡No corre! Humberto a la derecha En la contención, ¿cómo nos acordamos? ¿Ángel? ¿Tú arriba o en medio? En medio, en medio Ángel y... Así comenzamos Hay cambios, entramos, salimos como si fuera FUT7 porque nos vale madres Los de Azul, acuérdense, a la rodilla, están viejitos Hay uno de Azul allá de la derecha, Chaparrito, un niño Sí, sí, sí Muy pinche grosero Al picolín, los chingones que lo confundieron con su hermano Ustedes lo pusieron de portero, no sabían que tienen al defensa Entonces, péguenle No, pero no, mejor no le pegamos, mejor le tiramos, ¿no? Porque luego te demandan Diviértanse, chavos Y a la otra que le acabe Horacio, le damos pamba Así que vamos a romper su madre Parejita, voy por ti, culero Voy por ti, parejita, voy por ti Vas y chingas a tu madre, ahorita vas a ver Ni te me pongas enfrente, pendejo Porque lo que te pasó en Inseparables fue poco, güey Sí, chinga a tu madre ¿Oíste? Fue poco lo que te pasó Oíste lo que te dijo Que vengas del Paris Saint Germain Peinadito de voy a ver a mi madrina Oíste vas a ver Comienza el encuentro ante un frío que te revienta los huesos y la vuelvo Se juega como los hombres, duro, pero sin falta en ambos equipos Aquí está el Chicharito Hernández Se apoya y la deja para Rafa Márquez Despisa la pelota, atención que no hay para el lugar El Chicharito, 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 gol ¡Gol! Ya está el Conejo Pérez Rechazan los dedos, Mere En el camuestras, desparrama y engancha Se quita de encima, atorrado ante la barrida que metía Márquez Avance entonces la pelota en profundidad Aquí está el empate, a ver, a ver, a ver si Ahora si, llega el empate, el disparo ¡Pero es de gol! ¡Gol! Yo pensé que ese Ángel Rey no se había quedado allá en Veracruz Les encargué el changarro, wey, mira cómo me lo entregan, wey Pinche mercenario No, me cae bien este, wey Pinche mercenario de mierda ¿Por qué? ¿No ibas a jugar con nosotros? Nunca me invitaste, wey ¿Qué jodita la venga? ¿Me invitaste? ¿Me invitaste? Claro que sí ¿Sí? ¿Seguro? Te invito a chingar a tu madre, no quisiste ir Ah, no, sí fui Ah, bueno Saludos a mi mamá Que dice que por qué te comiste al more, wey ¿Qué pasó, more? No mames ¿Por qué? ¿Por qué te hinchaste? Ah, lo traje escondido Un, dos, tres para el more que está allá adentro Está chiquito, está chiquito ¿Cómo que se llama tu nombre? Jesús Mosqueda Ah, también, no, pues no mames Se multiplican, cabrón, qué pedo, wey No, mames Gerardo Lugo trae la pinche, este, greña de principito, wey Este no es No, este, ya me lo corté Ya me lo corté Como Hérculos Individual, después abre la cancha Vienen con Campbell Por la espalda Lo va acompañando Gamboa Aguanta Campbell La logo La quiere resolver Van contra Torres Niro El centro es muy bueno Atención, atención, atención No No, por favor No, por favor Saborio Está solo Se pierde en la marca Parió La puta que te parió La puta que me parió No, 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 no Torben No, no, no Te lo apete la puta No No Oye Oye Mi picolín está fallando mucho Yo llegué y estaba muy emocionado por el picolín De dos tiros que le han hecho Dos goles, wey Ale, picolín Es cierto que están bien pendejos y te confundieron con tu hermano y te pusieron de portero Realmente yo soy el central, pero bueno Pues sí Para tirarles para ahorita, ¿no? Pues sí, ya vimos, wey, no paras nada Qué chingo Qué bueno que te confundieron Por eso, por eso digo que soy defensa A huevo, a huevo ¿Por qué invitaron a Sergio Boidy también? No era pura futbolista Qué pedo con tus talachas, Ganchito Estamos echando nuestro mejor esfuerzo Pero lamentablemente hay un muy buen central del otro equipo Un poco cochino, pero muy buen central ¿Cuál cochino, wey? Si el árbitro me marcó un mano, wey Me dejaron todo madreado Confunde la mano con la cara y por ahí da uno que otro toquitón como el radar A ver, ya perdió a su hijo Ya apareció el niño ¿Qué pasó, piche? ¿Cómo está el Maculi Colqui? Ah, va, cabrón El Maculi Colqui ¿Qué pedo? El Kuley Venga bien, pendejón Busca encarar con todo Es barrera, sigue barrera, sigue barrera Atención con barrera, sigue barrera Se cayó Penal, 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 penal Marca penal el árbitro No lo sé, doctor, pero marcó penal Y aquí México puede ganar absolutamente Su paz a la siguiente fase ¡Échale ganchito! Lucha encarada Luego de Sordos con Balbuena Se prepara, atención con Blanco Viene Cuauhtemoc del impacto ¡Gol! 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 Siempre de buscar esas jugadas, no solamente la recuperación, como también ofender. La verdad hubiera sido un gran premio a eso por su gran partido. ¡Gracias! ¡Gracias! Trae gana a José Luis Rodríguez. ¡Avanza aquí otra vez el conjunto mexicano! ¡Tulalán se gasta su amarilla! Y lo hace de forma, me parece, que para Francia inteligente porque venían cuatro contra tres. Ya nos decía que eres... Estoy para el nivel de Pumas. ¡Lilini, estoy al mismo nivel que todos tus chavos! ¡Pauferrimos, güey! ¿Qué? ¡Ay! Estimado Dios del internet, un tributo. No, esto es de Soccer Bu, güey. Mira, algo han de querer. Han de tener una hermana quedada o algo así. Lo que a usted guste. Pues lucha en el estuche. Mystery Box. ¡Ah, cabrón! A ver. ¡No, mami! ¿Quién es Alex Montiel? ¿Quién es ese, güey? Mis respetos, pero... Mira. Pues no vino, así que quédatela. ¡A huevo! ¡Miren, pendejos! ¡Muéranse de envidia! ¡Alex del Piero, pendejo! Luego, el portero viene bien maquillado, ¿no? Pensé que era lapicito, ¿no? ¿Cómo estás, Scorpi? Estoy muy chingón aquí conviviendo con el S. Pérez. ¡Gol! 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 ¿Ves, aquel? ¡Cópiamé! ¡Cópiamé! ¡Si, esta va a saber cómo me la voy a hacer! ¡Venga, aquel! ¡A huevo! ¡Al! ¡Ay, la caga! Aquí viene El ídolo de Tigres, Monarcas, Morelia Cruz Azul, Pumas, Chivas No mames, ya parale Oye Hugo, le cagaron en tu nombre Le pusieron Lugo No mames No se vale ridiculizar Ya con este ganamos Ganamos, ganamos, vámonos Ya nos corrieron Ya sin el otro partido Sálganse ya Bambuja 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 Bambuja